Claro, verte así es por... Siempre te veo en el traje, querido amigo. Qué lindo te vas a ver. Hola, Gino. Estamos hablando de alguien joven. Yo decía, me preguntaban, ¿qué edad tiene? 24, ¿no? 26. ¡Ay, qué mal! ¡26 años! ¡Qué bien! ¡Estás un bien! Nos va a mostrar algo. Vamos todos a vivir. Mira, ese madón rojo... No te lo lleves. Es por ahora tuyo. ¿No es como un salero? Te quiero, Gino. ¿Cómo andás, mi amor? Siempre nos vemos a la tardecita, cuando hacemos ocho escalones, cuando grabamos. Hablamos poquito, pero hablamos. Y vos sabés que yo te admiro mucho. Yo también te admiro mucho con todas las historias que me contaste de los días. ¿Qué cosa te cuento? Soy la china zorrilla de esta época. Querido amigo, porque yo le digo... Ahora ya no se lo digo más, pero cuando no lo conocía mucho, le digo... ¡Premio Nobel! Deseo que se gane un premio Nobel. Y bueno, un argentino tan creativo. ¡Qué lindo lo que trajiste! Yo no lo había visto nunca así. Lo había visto en fotos y en videos. ¿Cómo se te ocurre, no? Primero que cuente cómo empieza todo tu... Yo sé que desarmaste una plancha cuando eras chico. Yo rompía todas las cosas en mi casa. Contame, cuando eras chico, con tu vieja. Claro, lo que pasó en mi casa era que todos los electrodomésticos, todas las cosas que hacían ruiditos o se movían o lo que fuese, iba con un destornillador o por ahí un cuchillo que lo calentaba la horna de allá y lo abrí a la mitad. ¡Wow! Estaba solo en mi casa, mi vieja laburaba, mi viejo se fue de mi casa, entonces medio que me quedaba viendo qué hacer con el tiempo libre y de tanto querer saber cómo funcionaban las cosas, le rompí a todos los electrodomésticos a mi vieja. ¿Armaste un robot? ¿Es verdad que armaste? Armaba robots, armaba aspiradoras, armaba cualquier... Pero no te enseñó nadie, vos eras muy chiquitito. Y medio que aprendía de romper cosas. Ah, de romper cosas, pero ya venía en vos esa creatividad. Por suerte. ¿La volvías a armar después? No. Armabas otra cosa. Lo veo y digo, ay, tu madre como debe estar orgullosa. Tu mamá que te decía, Gino, calmate. Bueno, fue por ese tema de que mi vieja dijo, bueno, está bien, hasta acá llegamos, no me rompas más las cosas, me llevó un taller los fines de semana que hacía cosas de inventiva, rompía las cosas de otras personas. Estuvo bien tu mamá, porque fue como romper profesionalmente vendría a ser. Claro. Entonces, pasaba a romper profesionalmente, rompía las cosas en otro taller, en otro lugar, no era la NASA, no es que teníamos impresoras 3D ni máquinas de otro mundo, pero por ahí un familiar traía un lavarropas y un grupo de 20 chicos se ponía, los desarmaba e intentaba crear un invento al final del día. Qué bárbaro. Esa era como la idea durante varios fines de semana. Lo que hacía mi hijo los fines de semana hacía maquillaje artístico y prótesis dentaria para poder hacer todo lo artístico con Bernstein, que es un profesor maravilloso. Y los fines de semana iba al galpón y vos ibas a otro galpón a hacer esto. Básicamente, sí. Escuchame una cosa, pero vos cuando llenas una solicitud, cuando te dicen profesión, ¿qué pones? Es un poco complicado, porque si digo inventor, depende del país, se ríen mucho. ¿Se ríen cuando decís inventor? En Argentina es un poco picante decir esa palabra. En Estados Unidos es como, bueno, es un inventor, crea cosas. Tenés muchos inventores alrededor de la historia. Tu oficio, ¿cuál es para vos? ¿Cómo te presentas? Yo soy científico. ¿Sos científico? Yo estudié, tengo carrera de ingeniería, de electrónica, técnico, etc. Y siempre lo que me gusta hacer a mí es diseñar, inventar y crear cosas. Encantado. ¿Y cómo se te ocurrió esta creación maravillosa que le cambió la vida a tanta gente? Bueno, este proyecto... ¿Cómo saltamos de la plancha de robot a esto? Bueno, a medida que fui creciendo, haciendo distintos inventos, parte de lo que inventaba no se veía bien. Era cinta, papel... Mientras hablás, mirá, quiero que veas el monitor, estamos viendo personas que no tienen la mano o no tienen el brazo y cómo pueden trabajar con esto que ahora nos está contando Gino. Seguí hablando, Gino. Claro, bueno, los chicos que van a ir viendo son distintas entregas que fuimos haciendo a lo largo de los años, ¿no? Esto ya lo venimos haciendo hace unos ocho años. Pasé de hacer estos inventos con papel y medio rústicos. Necesitaba una máquina, entonces a eso de mis 14, 15 años más o menos me armó mi impresora 3D y con eso, con piezas recicladas, de otras impresoras, súper casera era. Y con esa impresora me puse a hacer prototipos. Nada muy interesante de protes y de algún estilo. Me acuerdo que me fui a un evento con esa impresora, allá por 2012 más o menos, y la he mostrado como un... Mirá, hice un reinvento, chicos, miren, era un evento de nerds, para nerds, por nerds. Y me acuerdo que un tipo se había levantado y su pido, es vos lo que hiciste, es una genial o es una terrible... Y puntitos suspensivos por el horario. Pero, ¿viste? Eso ya te marca como para decir, bueno, estás más o menos por el buen camino. Intentás seguir creando estos productos que pueden mover un poco como ese status de, che, una impresora 3D en 2012 no era algo convencional. Hoy uno entra a páginas de internet y por ahí por 30 o 40 mil pesos podés comprar una impresora 3D. Claro. Entonces dije, bueno, y la impresión 3D es algo interesante. Me puse a crear, me puse a diseñar y un día con estas máquinas las queríamos comercializar. Nos fue pésimo. Nadie quería comprar una impresora 3D. Acá en la Argentina estamos hablando. Y con esas máquinas dijimos, bueno, si no sale, no sale. Fue mi primer fracaso. Y ahí fue que conocimos a Felipe, que la mamá nos manda un mensaje a través de Facebook. Che, vi que tiene una impresora 3D. No me interesa comprarles, pero me interesa ver si ustedes le pueden diseñar una mano a mi hijo. Hicimos una mano de maniquí, que era una mano fija, ¿no? Y después empezamos a articularla, a hacerle distintas modificaciones hasta que logramos una mano, una prótesis impresa en 3D que se la enviamos a él allá por el 2000, en fin, el 2012 más o menos. Y fue un video súper viral que fue un montón de personas que a partir de eso dijeron, che, me encantaría tener una prótesis y ahí empezamos a tener cada vez más y más de más. Y hay alguien que los ayuda para, digamos, para bancar esto. ¿Cuánto cuesta imprimir esta, por ejemplo? ¿Cuánto cuesta imprimir esto? Bueno, estas prótesis, estas manos mecánicas, como le decimos, están hechas 100% de forma gratuita para las personas que lo necesitan. Nosotros no les cobramos a ellos. Tenemos empresas como Ford, que nos apoyan, Telecom, que nos apoya, Microsoft, que ellos nos ayudan a seguir haciendo... Sería como el sponsor, la gente que apoya, que ayuda para que vos puedas hacer esto y que llegue a la mano de la persona sin tener que pagar nada. Claro, nosotros no tenemos ningún contrato gubernamental. Claro, eso no nos ayuda a nadie del Estado, nada. No, no, no. Eso nosotros lo hacemos 100% de forma privada y de esa manera es que podemos seguir. Y no tienen intermediarios políticos para... Che, alguien de tal partido necesita una mano. No, no te metés y tenés cuidado para no embarrarte con eso. Claro, no tenemos... Yo trabajé en Jefatura de Gabinete, trabajé en Gobierno, trabajé en Nación y trabajé en Ciudad. Conozco todas las cosas que se vienen adentro. Entonces dije, todo lo que son proyectos de este estilo solidarios, que es para ayudar a las personas, no tienen que tener una relación con la política, pero es un tema más que nada de valores. Generalmente nos pasa con una familia y dice, ah, vos estás, te sacás una foto con tal, bueno, yo no quiero una prótesis. Y mi objetivo no es que te caiga bien o te caiga mal, mi objetivo es ayudar a tu hijo, a tu familiar, a tu amigo, lo que fuese. Ah, ¿te ha pasado eso? Nos pasó, nos pasó. La política rompió muchas veces. Puso clase plural porque son un grupo de gente que trabaja, ¿no? Un grupo lindo de gente, sí. ¿Cuántos son en total? Y somos ocho y como unos 1.500 voluntarios repartidos por todo el mundo. Qué bueno. Bueno, seguí contándome. Entonces, la primer mano fue para Felipe. La primera mano. Claro, la primera fue para Feli, Felipe de Tres Algarrobos, ¿no? A Feli le hicimos su mano, que era mucho más sencilla de lo que tenemos acá en la mesa. ¿Qué se coloca? ¿Se le coloca? Es como un guante. Como un guante. Acá adentro hay un huequito, ¿no? Esta es una de las prótesis que recorrió todo el país. Después te cuento un poco más de esta idea de lo que aquí hicimos. Pero esta, acá entra en la mano como si fuese un guante y se mueve para arriba y para abajo y eso hace que se articulen los dedos. ¿Y qué puede hacer con esto? A ver, contame. Se puede utilizarlo. Claro, lo mueve con el puño, digamos. Claro, pero ¿qué puede hacer? Poder utilizarlo para saltar la cuerda, escribir. Hay personas bien amputadas que nunca pudieron escribir en su vida, entonces le damos brazos, que son más grandes, ¿no? Sí, sí, se sabía que hay brazos. Y pueden escribir por primera vez y eso saca la dependencia. Había uno tocando el saxo. Bueno, ese creo que es Juan Pablo que estaba tocando con una trompetita. Sí, algo de eso, sí. Sí, 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 sí. Claro, porque supongo que es depende de la persona, el diseño también cambia. ¿Y trabajar con la compu también pueden? Eso ya requiere un poco más de habilidad precisa, pero estamos trabajando una prótesis con inteligencia artificial. Guau, eso te iba a preguntar. En los siguientes pasos y en el desarrollo, esto es, lo que siempre apuntamos con esto es que sea una solución rápida, que se pueda entregar de una forma fácil. Hoy tenemos escuelas que trabajan con nosotros, tenemos talleres, chicos que tienen una impresora 3D y tienen 12 años, se imprimen, las ensamblan y con nuestros manuales ellos preparan todas las manos y las entregan a las personas con cercanía. Ah, porque esto se va imprimiendo, o sea, por partes. Y después se arma. Y esto que tenés la idea registrada. No, eso está abierto en internet, es de código abierto. Entonces cualquiera que necesite puede descargarlo. Lo que no hacemos es subir la fórmula de cómo se crea por un tema de que si alguien toca un dato, por ahí genera 6 dedos. Claro. Genera una piecita que puede generar un raspón, lastimar o lo que fuese. Entonces eso no está bien. En el proceso de diseño nos ayudaron ortopedistas y profesionales para lograr la mejor calidad de diseño y al menor costo. ¿Y ese diseño por qué es distinto? Bueno, a medida que fuimos avanzando con los proyectos de Atomic, fuimos viendo que con impresión 3D se pueden hacer un montón de cosas. Hoy agarré un par de cosas en el taller y las traje. Porque sé que Carmen, a vos te interesan estas cosas. Sí, me interesa mucho. Sí, como sabes. Y esto es una férula, por ejemplo, que está impresa en 3D. Es un proyecto súper popular, pero nosotros lo parametrizamos, por ejemplo. Esto se imprime en 3D, se termoforma y se pone en la mano para evitar que se mueva. Si alguien se quiebra, puede servir para ello. Sí, yo que siempre tengo problemas en los dedos, por eso hablamos, que tengo problemas en mi dedo, podés seguir trabajando teniendo la protección. Perfecto. ¿Y eso qué es? Y esto, por ejemplo, es un diseño que hicimos en el equipo. Es una órtesis para las personas que sufrieron, por ejemplo, un ACV y la mano les queda cerrada. Ah, sí. Entonces, estos deditos de acá estiran nuevamente los dedos para abrirlos. Qué maravilla. Y esto es con impresión 3D. ¿Vos sabés cuánta gente lleno está conociendo lo que realmente haces? No solamente hace ocho jalones, que es un genio. Por eso es mi indignación. Yo digo, tiene que ir a todos los programas y toda la gente le tiene que hacer notas. Porque es maravilloso. Yo sé que viajas por el mundo, mucho. A veces te vas con tu novia y a veces, no sé si das charlas, vos das charlas. De vez en cuando, sí. Vos hablas bien inglés, correctamente. Con suerte, sí. ¿Qué pasa con Obama? ¿Por qué te quiere tanto? ¿Por qué te admira tanto Obama? Aparte, yo, ¿cómo no lo va a admirar por esto? ¿Cómo llega a vos a tu vida, Obama? Estamos hablando del expresidente de Estados Unidos. Yo participé en el National Youth Science Camp, que es un campamento de ciencias para jóvenes en West Virginia. Hace varios años, creo que en el 2016, más o menos. Y desde entonces tuve bastante relación con la embajada de los Estados Unidos en Argentina. Y al punto que el ex embajador, Noam Amet, cuando se festejaba el 4 de julio, distintas festividades norteamericanas de importancia, él me decía, che, no tenés ganas de mostrar tu proyecto a los distintos empresarios. Y eso, bueno, a partir de ese empuje que nos dio, por ejemplo, conocimos a la gente de Microsoft. ¡Ay, qué bien! Entonces, como que empezaron a... ¿Y Microsoft te da una ayuda con este tema? Nos ayuda, sí. El año pasado salió un video de ellos que nos están ayudando a hacer las entregas de prótesis durante este año. Y tenemos otros proyectos más en el tintero que... ¿Y cómo fue que Obama te nombra? Decime, porque esa es linda. Entonces, cuando él viene a Argentina, le pregunta, che, ¿cómo es el ambiente de los emprendedores en Argentina? A Noah, ¿no? A Alex en Bajor. Y bueno, le cuenta un poco y le contó nuestra historia. Yo no tenía ni idea. Me dijeron, tenés ganas de venir a la usina del arte a pararte en el estante, así mirar a... ¡Oh, sí, dale! Tipo, ¿por qué no? Y entonces el tipo empezó a contar sobre impresión 3D, sobre campamentos de ciencias, sobre esto y lo otro. Y dije, bueno, hay dos, tres chicos en los que fueron al campamento de ciencias que estaban acá, pero con impresión 3D el único que estaba trabajando era yo. Entonces dije, bueno, se está empezando a cortar. Se choca el carro y dije... Y entonces en un momento dice, Gino Turbaro, who is here today, con su formalia. Y dije, no, este... Y entre pensar que era el servicio secreto que me iba a bajar de un saque de un momento al otro o pensar que me iba a reconocer... Y dije, wow, y entonces me dice... Yo estaba sentado como en un lugarcito arriba, tipo una tribuna, y ponéle cada unos 5 o 10 metros a una persona diciendo, levantate que sos vos, Gino. Tipo, vamos. Y yo medio duro, fijo, bueno, gracias. En ese momento mi inglés seguía siendo rústico, y digo, thank you, thank you, Obama. Y a partir de eso fue que recibimos mucho reconocimiento. Sí, bueno. Yo sé que él quiere que vayas a tu casa, que se comunican de vez en cuando, ¿no? Porque cuando viajaste la última vez te dije, ¿lo viste, Obama? Fue un mensaje... Sí, pues ellos tienen una fundación, la Barack Obama Foundation, que labura a Michelle también. Qué bien. Entonces estamos viendo si podemos... Michelle es su mujer, claro. Claro. ¿Y cómo podemos contactarte si queremos, necesitamos una mano de instancia? Bueno, en atomiclab.org. Ese es nuestro sitio, la página web... Se está poniendo en el Zócalo, porque sería tan importante, ¿no? Yo sé que las señoras, los señores, están anotando. Decímelo de nuevo. Atomic, A-T-O-M-I-C, como atómico, pero sin la O al final, y labdelaboratorio.org. En un ratito lo vamos a poner en el Zócalo, porque quiero que la gente lo anote. Pero, wow, esto es maravilloso, ¿no? Que una persona que le faltan las dos manos pueda tener dos manos. ¿Y sabés qué, Carmen? Dos manos listas. El proyecto y... A ver. Y te tiro un dato más con esto de los viajes. Muchas veces uno piensa que tenemos los insumos médicos al alcance. Y resulta que hay países como Haití, por ejemplo, que es imposible conseguir, por ejemplo, un clam. No sé si alguna vez vieron cuando nace... No sé si vos tenés... ¿Vos tenés el cordón de Fede? Sí. ¿Viste que tiene como un ganchito verde? Sí. Bueno, ese se llama el clam. Lo tuvo mucho tiempo, porque no sé qué le pasaba con el ombligo, que no le cerraba el cordón umbilical, que lo tuvo mucho tiempo. Yo se lo tenía que desinfectar, todo. Bueno, ahí hay un gran problema. Es parecido a esto. Por ejemplo, en países como Haití, los chicos, como no se les cierra bien el cordón umbilical, es lo que le pasó a Fede. Pueden sufrir anemia. La anemia significa que pueden morir por desangramiento, o sea, pueden perder el cordón umbilical, están mal cerrados, no se cicatrizan, pueden morir por eso. Eso representa el 5% de las muertes, 5 o 5 y pico de las muertes en Haití. Y este es un ganchito impreso en 3D, que tardó 15 minutos en hacerse. Y lo que pensamos saber con los viajes era, bueno, si podemos incluir una prótesis, podemos incluir una félula, podemos incluir una órtesis, podemos incluir esto en una impresora 3D solar, podemos hacer soluciones para campos de refugiados, por ejemplo. Entonces, una de las ideas que estamos trabajando es impresoras 3D solares con todos estos archivos para hacer una cosa espectacular. Y sos argentino y joven, te quiero, llenovo, sabes que yo te admiro mucho. Te quiero, de verdad. Y siempre le digo, a tu mamá, qué contenta de estar. Un orgullo. Mirá, se me llena a mí los chocolates, me imagino la mamá. ¿Cómo se llama la mamá? Marta. Marta, te mando un beso. Tenés un hijo, además de, que es un genio, es un ser humano maravilloso, es tierno, es simpático, es educado, siempre pasa por mi camarina antes de empezar a trabajar a saludarme. Sos genial. Me emocionás porque realmente lo que hacés es grandioso. Hay que darle bola, tenemos que enterarnos que existe un Gino Tubaro, debe haber varios, parece que están trabajando contigo. Sí, sí. Nosotros lo que fomentamos con esto es al publicarlo en internet y hacer que todos puedan tenerlo. Por ejemplo, hubo un momento en el penal de Seiza y en el de Marcos Paz, las personas privadas de la libertad imprimían las prótesis. Ah, muy bien. Entonces buscábamos hacer como el click adentro de la cárcel. Que trabajen adentro de clase. Pero, viste, con la idea de que, mirá, lo que podés hacer en tu tiempo libre con la tecnología puede ayudar a alguien. Qué bien, qué bien. Entonces, siempre buscamos que no solamente sea ayudar a una persona, sino que alrededor de esa persona se pueda tener otro impacto. Perfecto. Y va creciendo y va creciendo. ¿Y qué sentís vos cuando ves el resultado y todo lo que genera en otros chicos tu creación? Hoy llevamos más de 1.500 prótesis entregadas. Y tenemos cientos de miles. Gratuitas, decimos. Todas gratuitas, sí, sí, sí. Y cientos de miles de veces que se descargaron estos archivos. O sea, pueden ser miles y miles de prótesis en todo el mundo. Cada una de las historias son únicas e irrepetibles. Tenemos adultos que perdieron cuatro dedos y usaban la prótesis para perder la mano trabajando en el campo. Y se empezaron a dedicar a la relojería. Ay. Tenés ahí una historia de resiliencia importante. Genial. ¿Y cuál es tu sueño más loco que tenés hoy? ¿Qué te gustaría hacer el día de mañana? Claro. ¿Cómo te ves dentro de él? Son muy jóvenes. Ponele a los 30. Vamos a ponerle. A los 30. Ya cerramos con esta pregunta importante. Nada, estábamos armando un laboratorio en Parque Patricio que la idea es hacer un taller para varios chicos que puedan aprender lo mismo que aprendí yo. Eso es uno de los sueños locos que quiero compartir. No te vas a ir del país, ¿no? ¿Te quedás acá? Tengo mi ciudadanía europea. Si no me echan, yo me quedo. Yo quiero que te quedes. Por favor, seguís haciendo cosas. Supongo que vas a ir por... ¿Se podrá ir por los pies? Con impresión de él, no. Es casi imposible. Casi imposible. Pero se puede ir por otro lado. Qué buena pregunta, Carmen. Porque tantas cosas importantes está haciendo. No, que se puede ir con otro tipo de tecnología. No con impresión 3D por el hecho de que no resiste. ¿Pero está en tus planes? Con impresión 3D, no. Ojalá en un futuro con otra cosa que podamos descubrir otra herramienta. Pero vas a lograr cosas increíbles. Y con 26 años, mirá todo lo que ya hiciste. Yo voy a pedir un aplauso para este hombre porque es un hombre que vale oro. Gracias, Carmen. ¿Y soy tu amiga? ¿Somos amigos? Soy amigo de Eugenio. Lo amo, lo amo, lo amo. ¿Sos amigos? Un científico, Carmen. Un científico. Te adoro. Un beso a la familia, un beso a tu mujer, a tu novia, pareja, como lo llames. Le mando. Siempre están juntos. Te quiero mucho. Eso es tan buena gente. Tan lindo, tan lindo. Gracias. Qué notón, por favor. Feliz. Para informarte a vos, ¿eh? Por eso, dentro de un rato vamos a pasar. Por favor, te lo pido, Eugenia. Bien cómo se pueden comunicar con él, cómo hay que hacer para tener esta prótesis, cómo hay que llegar a Gino Tubano. Ahí está saliendo, mira vos. Genial, gracias. Es una genia. Todos son unos genios. Los quiero, los quiero. Genio. Oralí, ya probaste pascas, fratas, frescas. Gracias.